En un campo de batalla se convirtió un centro comercial en Bello, Antioquia. Resulta que cerca de 30 jóvenes atacaron a los vigilantes quienes reclamaban que dejaran de consumir estupefacientes en los baños del establecimiento. Esa fue la versión que entregó el centro comercial a las autoridades. Tras recibir información de los compradores sobre el consumo de drogas que realizaban cerca de 30 jóvenes en uno de los baños del centro comercial, los vigilantes procedieron a retirarlos del lugar, lo que sería el detonante para que los jóvenes entre los 13 y 17 años atacaran con violencia a los empleados de seguridad. Razón por la cual se vio forzada la intervención de la policía del Valle de Aburrá para que controlara la situación, hasta el punto de usar gases lacrimógenos que activaron varias alarmas en el centro comercial. Los guardas de seguridad fueron a hacer el control y esto causó molestia. Ahí se desencadenó una agresión hacia ellos, lo cual se convirtió en una agresión mutua. Luego de esto se informó a la Policía Nacional, llega rápidamente, ahí se conoce el caso, se retiran estos jóvenes del lugar y en este procedimiento se aprende un joven de 17 años por violencia contra el servidor público.